mmmm... Vamos a pasar mas despacito Ajá, parece que la va a probar Listo Diego te la voy a posar ¿La va a ver, no? Si Ay nos oscurecio Yo te la mordí y te la dejo Bien Gracias, bien Siiii Mira eso chiquita Eso chiquita Muérdalo bien, eso, acomode la mordida hasta adentro Tienen que tener la mordida hasta adentro Mira Puedes moverte de ahí Ahí esta Ya esta Y la mordida sigue, si Y la mordida sigue, la bajamos Y se va a cocinar así Exacto Ya Un sistema